Cuando llegué al casting estaba súper ansiosa Un momento, un momento, un momento, un momento Desde que la vimos con esa energía, sabíamos que había algo grande en ella Una, dos, tres, cuatro Ellas a veces no entienden por qué las presiono tanto María Luisa Vicuña Escuchar mi nombre y sentir cómo me ponía la corona fue una sensación única Desde aquel casting he participado en Miss Mundo y en Miss Continente Americano He vivido experiencias únicas, conocido mucha gente Y esto te puede pasar a ti Ven al casting de Nuestra Belleza 2013 Y prepárate para la experiencia de tu vida